El fuego negro para palparear Estaba de tracos, mas dos Porque el puro ni está mal Parlasas, suegredazos, un poder y otro Siempre, hace, hace, hace A ver si me escucha radio El fuego negro para palparear El fuego negro para palparear No se leen El fuego negro para palparear El fuego negro para palparear Esa canción se la vamos a dedicar Para todos los niños del mundo, ok? Primero que nada, que me levanten las manos Por todos los niños de sonido, ok? Y nos vamos a agendar un grito Para pedirle a Dios Por todos los niños japoneses Y nos vamos a escuchar y empezar Un grito Y me sentamos por Vidalia En conservar un grupo negro para calientes ¡Suscríbete!